Música Seguimos aquí en Videncia de Pedro y disfrutando el testimonio tan alegre, tan sencillo y tan ameno de Roberto Carlos Jorge Oberto, oberto como le dicen allá en Zahoma, en esa hermosa tierra del Cibao Donde tú naciste, nos contabas en una familia sencilla Nos contabas que hacían una Eucharistía al mes, mensual, pero también había celebraciones de la palabra Y cuando tú veías guira, tambora, tú querías tocar algún instrumento Y una tierra donde se oye mucha bachata, tú tuviste muchas probabilidades En vez de ser cantante para Cristo, de ser un bachatero Que de hecho he recibido propuestas Ajá, o sea que Después, ahora, en la actualidad Te han propuesto para ser bachatero Así que no, hombre, vamos a... Tú te pones en un gimnasio y te pones a bailar ahí, a cantar, muchachos Y te hace recordar Nos ponemos, pues, ahí hay un dinerito Sí, hay un dinerito, siempre la palabra dinerito es la tentación Y nunca, 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 ahí no ha rebalado por ahí No, hermano, tú sabes que cuando uno está claro para dónde va, no hay que mirar para los lados Entonces, me dice que llegaste así, entonces ese niño que su familia le enseñó la fe, la fe sencilla En medio de comer mango, de achicar, de achicar, de estar en la tierra, de trabajar En los conucos, entonces, cómo sale, cómo sientes esa fe de niño, cómo va creciendo Cómo va pasando de ser, como ese Samuel, verdad, que tiene una fe en la Biblia infantil Sí Cómo se va haciendo adulto Y cómo surge esa inquietud tuya de... que te lleva al seminario, allá en Licea, al medio Cuando yo veía a los sacerdotes, me emocionaba mucho Pero yo veía cómo se vestían, lo que servían, pero no sabía lo que significaba el sacerdocio en realidad Una emoción de una persona muy joven e ingenua Pero un sacerdote me dijo un día, tú vas a hacer de nosotros Y yo recibí como la respuesta de lo que estaba preguntándome por dentro, realmente, o de lo que yo quería Y me invitaron a una semana vocacional, que es un fin de semana, donde tú participas En el seminario, y seleccionan un grupo para que pase a una segunda convocatoria Y luego definen ese grupo y se quedan en el seminario De esos 100 jóvenes iniciales, 100 y pico, seleccionaron 60 para una segunda convocatoria Y dentro de esos 60 estaba el campesinito Beito Beito estaba ahí, porque estaba seleccionado Pasó otro mes, y creo que dos meses después, vino otra vez la semana vocacional Fui, y el campesinito fue seleccionado para entrar dentro de 17 O sea, de 60 Y en 60 17 Fue bajando Sí Y entonces tú estabas ahí ya Yo en ese momento no entendí, pero ahora sí entiendo que yo sí tenía en mi vida Un plan perfecto y con una misión muy especial Era de servirle y de llevar su palabra Te estaba marcando, te estaba sellando Pero tú me hablaste hace un rato de que del canto, de música Aquí en Vivencia de Fe hay que probar lo que se dice y se canta Y hay un micrófono Y yo te invito a que entonces Roberto Carlos Beito caramba El campesinito que como tú lo dices Pues me le cante al Señor en este momento Amén Todo el honor Y todo el poder Toda la alabanza y supremacía A nuestro rey Todo el honor Y todo el poder Toda la alabanza y supremacía A nuestro rey En todas las naciones Yo le bendeciré Proclamando su palabra A nada temeré Y viviendo en su presencia Por siempre venceré Al enemigo Al enemigo Le ganaré Todo el honor Y todo el poder Toda la alabanza y supremacía A nuestro rey Todo el honor Y todo el poder Y todo el poder Toda la alabanza y supremacía A nuestro rey El cielo y la tierra De seguro pasará Pero su palabra Permanecerá Hoy marcho por las calles Cantando a mi Señor Agradecido Agradecido de su amor Todo el honor Todo el honor Y todo el poder Toda la alabanza y supremacía A nuestro rey A nuestro rey Todo el honor Y todo el honor Y todo el poder Toda la alabanza y supremacía A nuestro rey Todo el honor Y todo el poder Toda la alabanza y supremacía A nuestro rey Todo el honor Todo el honor Y todo el poder Y todo el poder Toda la alabanza y supremacía A nuestro rey Todo el honor Todo el honor Y todo el poder Y todo el poder A ti Señor Toda la alabanza y supremacía A nuestro rey Todo el honor Caramba Se ha dejado Cuanta energía Con ese honor Y ese entusiasmo Y toda esa guitarra Caramba De De Guama Antonio Brito Robert Susana Al mundo de Caramba A Robert Susana A Robert Susana Bendiciones para Robert Ese maestro de la música Que ha Acompañado A tantos Llamados A Dios A cantarle Que alegría Ese todo el honor Y todo el poder Que bueno Que tu Tu le cantas Y has podido vivirlo Entonces Dios Dios te quiso A ti Elegir Te fue mostrando Caminos Que el ha ido Emparejando Y sobre todo Te regala Te regala hermanos La vida Te regala hermanos Si Muchos Se vive en comunidad Se me olvidó decirte antes Ahorita que La guitarra La aprendí a tocar En el seminario Tu la aprendiste A tomar ahí Pero antes de que Se Aquí no se me puede olvidar A mi Se te olvidó Ni se le olvidó Son a estas personas Que tienen un mensajito Para ti de sorpresa Vamos a ver Vamos a ver Que tremendo A quienes no se le olvide A mi querido amigo Roberto Carlos A mi hermano de comunidad De comunidades Y hermano En la fe de Cristo Te quiero felicitar Por tu testimonio de vida Que has llevado hasta ahora Dentro de las parroquias Con tu música Tu canto Tus canciones Que has compuesto Tu imagen Que has dado De padre De familia Y con tu testimonio De fe Eres un Ejemplo a seguir Y por eso Yo te quiero felicitar Y desearte mucho éxito En tu vida De cristiano Y que sigas adelante Con todo tu proyecto Que Dios lo bendiga Y te siga protegiendo Nuestro querido Padre Esquivel Un fuerte abrazo Hola Roberto Carlos Recibe un caluroso abrazo Hermano querido El Señor ha sido maravilloso Conmigo Y uno de los grandes regalos Que me ha dado Ha sido a través De esta gran hermandad De Maús Donde me has regalado Unos hermanos Maravillosos Como tu hermano Que me has demostrado Que el hombre Con Cristo adentro Puede ser feliz Y que no hay nada Más grande Que trabajar para Él Y siempre estar dispuesto A servirle Te agradezco mucho Siempre tu apoyo Estar ahí para mí Y ha sido un gran honor Servirle Señor Contigo al lado mío Un abrazo hermano Jesucristo Ha resucitado Que gozo Se llenan los ojos De lágrimas De emoción De ese amor De Dios Fíjate que los hermanos En Cristo No se dejan De hacer sentir Que significan Para ti Estos hermanos De fe Que caminan contigo Fíjate Que hermosas palabras Ven la obra Que Dios va haciendo En tu vida Guau Mira Yo vine a Santo Domingo A aventurar Y creía que Como no conocía a nadie Tal vez no iba a conocer A más nadie Nadie conocía a Beto Tampoco Pero tú viniste En fe Sí, sí, sí Y he tenido tantos amigos Como ellos Sí hay Cientos y cientos De personas Tendríamos que hacer Muchos programas Para que puedan hablar todos Su cariño Su amor hacia mí Y el apoyo Por ejemplo Noel Nos hemos hecho Grandes amigos Fíjate Que hay una diferencia Quizá de edad Quizá él me lleve Cinco años O tres Yo he aprendido De los Que son más adultos Que yo Me tomé Son hermanos mayores Que Dios te da Me tomé esa decisión Me sentía como más cómodo Porque aprendía De las personas Que tenían más experiencia Yo recuerdo Que yo tuve Conden hemorragico Y ya la plaqueta Estaban en ocho Y me llevaron a A cuidados intensivos Y alguien me dijo Que había una persona orando Sentado ahí Que duró Duró unos minutos Sentado allá Y después Supe que era Noel Y era una persona De negocio Que no tiene tiempo Para Muy raro O sea Casi no tiene tiempo Y me enteré Que él fue A la clínica Y ya Yo me lo imaginé Sentado afuera Orando por mí Y de verdad Que Hay personas Tan especiales Que Dios pone En tu camino Que son más Que familia Diría yo Amén Se cumple Lo que dice La palabra de Dios En el En 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 los libros De la sabiduría En En los Proverbios Aparece La palabra De Dios En esos libros Sapienciales Que quien Tiene temor De Dios Va a encontrar Amigos Porque hay amigos Más que un hermano Y eso Que mejor amigo Que el que te presenta Dios En oración Bendito Sean esos amigos Tuyos Y que sigan Contigo Caminando En el Señor No se muevan Porque luego De esta pausa Donde hemos cantado Donde hemos llorado En este segmento Y donde hemos disfrutado De la maravilla De Dios Todavía hay más En la vida De Roberto Carlos En lo que Dios Quiere hacer contigo Así que Cero control Seguimos en Televida Conectados Yo fui a dar Pero Yo he recibido Mucho más Yo he aprendido Que de cada prueba Viene algo mejor Que es una lección Para que yo aprenda Y para que madure Pasa un tiempo Y una señora Llamada Fe María Se me acerca Y me dice Mira Tú no quisieras ir Para Santo Domingo Y yo claro Yo entiendo Que sería una opción Voy a aventurar Y me dijo Habla con el padre Manuel Ruiz Ve a ver Si tú te puedes quedar En la parroquia Por un tiempo Hasta que tú consigas Un trabajo Efectivamente Me acerqué Al padre Manuel Ruiz A quien agradezco muchísimo Muchas bendiciones Al padre Manuel Ruiz Amén